Hola a todos, soy AenStyles y os doy la bienvenida a un nuevo vlog. Han pasado cerca de cuatro meses y medio. Ha sido una larga espera, pero por fin ha llegado el momento de volver a hablar de Miraculous Ladybug. Ya que por fin se han estrenado nuevos episodios en castellano en Disney Channel España. Concretamente se han estrenado del 17 al 20 estas últimas dos semanas, contando también el número 16 que se estrenó en junio. Así que, como siempre, vamos a analizar los cinco episodios emitidos. 16, 17, 18, 19 y 20. Además de que haremos, por supuesto, como siempre, reviews sin spoilers y luego las teorías, las cuales contienen spoilers. Y sí, cinco meses casi, pero por fin entramos en la recta final. Pero antes voy a deciros unas cuantas cosas. Mañana tenemos resumen semanal del Conquistador y el segundo programa de Jet Set Nights. Bien intenso. El miércoles tendremos vlogs sobre un concurso que fue tan popular que acabó con su propia existencia el mismo. El día 16 tendremos episodio de Fire Emblem Fates. Sí, estaba muy paralizado, pero es que hay que meter ya capítulos. Es que voy tan desordenado que hay que meter contenidos. El viernes, aparte de viernes de Super Mario Maker 2, tendremos un vlog sobre los juegos del hambre previo al gran estreno de la... Digo, para conmemorar el estreno de la nueva película. El día 21 contaremos... Ah, y el 17 también veréis la sesión que vosotros habéis elegido. No os lo olvidéis. Además, el día 21 de noviembre analizaremos los 10 mayores errores que han hecho las empresas de videojuegos. Y el 4 de diciembre también tendremos algo guapísimo. El estreno de Thoracone y un vlog especial en el que analizo algo realmente polémico. De hecho, ya van 6 guiones y todavía no hay éxito. Ah, y el 27 de noviembre tendremos otro resumen de Miraculous, no os lo olvidéis. Así que suscríbete, activa la campanita, dale like, comentar y utiliza el botón Super Thanks para apoyar nuevos proyectos del canal. O hazte miembro por ser 0,99 y podrás disfrutar de contenidos extras solo para miembros. Incluyendo unboxings en 1080p 50 y los pangazos de V-Bips. Y ahora vamos a sacar nuestros prodigios y a analizar los episodios 16, 17, 18, 19 y 20 de Miraculous Ladybug temporada 5. Bueno, vamos a empezar dejando unas cosas claras como en anteriores vlogs de Miraculous. Sé que estos episodios ya se han echado en diversos países como en Francia, Estados Unidos, Suiza, Brasil... Pero ya sabéis que yo analizo los episodios con orden a la emisión de los episodios en Disney Channel España. O lo que es lo mismo, la emisión en abierto de los capítulos. Y vamos a dejar claro algunas cosas. Ha habido un par de motivos para que estos capítulos se pospusieran más. El primero y más importante, el descanso de verano. Habitualmente las cadenas televisivas en España procuran no estrenar sus grandes contenidos en la época veraniega. Julio, agosto y parte de septiembre suelen ser descartables. Y teniendo en cuenta que Disney Channel está estrenando también nuevos contenidos, octubre no fue posible. Así que la espera llegó a noviembre. Y eso sí, los episodios estuvieron con doblaje castellano disponibles en Disney Plus de Singapur. Todos los 11 episodios restantes de la temporada. Sí, todos están en Disney Channel Plus, digo, en Disney Plus de Singapur. Obviamente se necesita una suscripción de Disney Plus y un VPN para acceder a los servicios allí. Sí, gracias a ello también descubrimos un detalle. ¿Cuántos episodios había podido terminar Jesús Barreda antes de su fallecimiento hace unos meses? Que ya os lo comenté. Y se supo que fueron 24. Hasta el número 24. O sea, que el final de temporada no llegó ni a grabarlo. De hecho, hace cuestión de dos meses supimos que el capítulo especial Ecologista Acción, que ya está disponible en YouTube, pero yo estoy esperando a ver si lo echan en Disney Channel para analizarlo tras su fecha en abierto. Si no es así, lo veré en YouTube y luego daré el resumen, porque ese episodio tendrá su vídeo igual que el final de temporada. Ese episodio, al menos, supimos que Cat Noir era Rodrigo Martín, conocido por ser en España Morty en la serie Rick y Morty, y que ya había trabajado antes en Miraculous Ladybug como Weyhem, y que también fue el encargado de dar la voz a Cat Noir en la película estrenada en Netflix el pasado julio de 2023. Película que, en mi caso, no tengo interés de ver, porque tengamos en cuenta que la película de Miraculous es la visión de Jeremy Zag, no es la visión de Thomas Truc. No sé si... no he leído las fichas del 25 y el 26, pero si asumimos que el episodio Acción fue doblado Cat Noir por Rodri Martín, imagino que el 25 y el 26 también los grabaría él, teniendo en cuenta lo que os he mencionado antes. Imagino que el 25, 26 y el episodio Acción se grabarían alrededor de agosto, a la espera de ver cómo opinaba la gente de Rodri Martín como el nuevo Cat Noir. Y viendo el éxito de la película, decidirían, imagino, que sería el sustituto definitivo. Por ende, imagino que grabaría el 25, 26 y el episodio Acción. Al menos es lo que tengo entendido según las redes sociales, especialmente Twitter, que ya sabéis que yo no lo llamo X, sino Twitter, porque Twitter es su nombre. No, acepto el nombre X, ya sabéis que es Twitter. Aclarados estos detalles, llega la hora de empezar a hablar sobre los episodios emitidos. Vamos, como siempre, a empezar con la parte sin spoilers, en las que os resumiré la base de los episodios. Empezando con el primero de ellos, que se llamó Protección. Y fue el último estrenado previo al descanso de verano, el 17 de junio del 2023. Marinette está dispuesta por fin a acercarse a Adrián. Sus sentimientos ya no pueden más. Mientras tanto, Gabriel Agres quiere juntar a Adrián con Kagami. Cosa que él no quiere. Y hace que Lila Rossi intente convencer a Kagami de lo mal que puede ser Marinette. Lo cual la lleva a una akumatización en Riposte Prime. Y aquí empiezan las cosas a ponerse feas. Y ya os digo que en los siguientes capítulos, la cosa no va a mejorar. De hecho, va a empeorar. En el siguiente episodio, este ya es el primero, que es este, no, en la temporada de noviembre. Sería Adoración. El 4 de noviembre de 2023. Fue uno de los dos episodios estrenados. El otro ya os lo menciono en breve. Solo quedan un par de semanas para el final de las clases. Zoé y Marinette deciden organizar una fiesta de fin de curso en la Torre Eiffel de París. Gracias al permiso de André Bourgeois. Pero Chloe y Lila tienen el plan de usar todos los medios posibles para no solo destruir a Marinette. Sino dejarla fatal. Y si puede ser también acabar con Zoé, quien encima tiene un conflicto interno. Y esto no va a ser bonito. De hecho, aquí ya estoy empezando a tener dolor de oídos en este momento. Yo os hablaré de ello en la versión con spoilers. Pero procurad tener cascos por cerca, por si los necesitáis. O tapones auditivos. Además, el final de este episodio me encantó. Aparte de todo el episodio. Es que el capítulo estuvo bien. Lo de Chloe y Lila. Pero lo de la historia con lo de Zoé me encantó. Luego tenemos el número 18. Emoción. Que se estenó también el 4 de noviembre. La fiesta de los diamantes. Un evento muy importante. En el que Adrián y Kagami están forzados a ir por orden de sus padres. Como la pareja del año. Un evento en el que Marinette intentará entrar sea como sea. Para poder confesarle sus sentimientos. Eso sí, la cosa se irá a un desmadre total cuando aparezca un supervillano llamado Argos. Cuyo objetivo es hacer el Thanos. Podrán leer Ibagi Kanoir salvar París. Antes de que el chasquido de Thanos, bueno, de Argos, los haga desaparecer. Uno de los mejores episodios de este tramo. Debo decirlo. Argos estuvo épico. Y encima había música. Por supuesto, Jesús Barrera no cantó esta canción. Al igual que no cantó la del episodio 12. Sin embargo, en este caso no he podido encontrar datos de quién fue el actor de doblaje. Quien se encargó de la canción de Argos. O de Argos. Es que... Lo pronuncio muchas veces Argos. Porque me recuerda a un villano de otra serie que se hacía llamar igual. De la serie Porfirach, Perfiles Criminales, que apareció en las temporadas 7 y 8 de la serie. Argos, además, era una abreviatura de su nombre. Alexander Korsk. Y luego pasaríamos la semana siguiente, en el día 11 de noviembre de 2023, al capítulo número 19. Pretensión. Kagami está dispuesta a enfrentarse a su madre. Adrián, no pudiendo haberse enfrentado a su padre, recibe la ayuda de Marinette para intentar convencer a Gabriel de que deje que esta relación florezca. Pero unas circunstancias y el retorno de Argos, digo, de Argos, lleva a Gabriel, en un estado de salud terrible, por el cataclis, a llevar un plan aún más extremo. No solo para acabar con Lady Bajica Noir, sino con Argos. El anterior episodio estuvo genial. Este también no llega al mismo nivel. Pero debo decirlo. Este episodio tiene una de las mejores interpretaciones de la serie. Pero de ello hablaremos después, en la parte con spoilers. Pero digo, es un capitulazo. Y luego nos queda el número 20. Lila acaba de ser despedida del círculo de Gabriel y fue sustituida en los Alliance por Kagami. Y mientras Lila con sus... Más bien dejemos que sea cierto conocido quien se encargue de decir lo que pienso. MENTIRA, 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 MENTIRA... Espero no meterme en un lío. Porque sí, las mentiras de Lila y la colaboración con Chloe que no pasa un gran momento, llevan a una situación muy complicada para Marinette, quien además está cada vez más preocupada de la situación con Adrián. Aunque siguen intentando llevar la relación. Y Lila intentará no sólo acabar con ella, sino hacer mucho daño a Gabriel Agreste. Este episodio no me gustó mucho. Me recuerda mucho al episodio este que vimos anteriormente, en el anterior resumen. En el que descubrimos el pasado de un trauma de Marinette. A ver dónde estaba. El título es que, como tengo tantas anotaciones, el episodio burla. El cual además tuvo, ya sabéis, un final muy óptimo con Adrián, dejándole claro a Chloe que ya no es su amigo. Al mismo nivel, no me gustó. Odio a Chloe. Odio a Lila. A ver si van peor las cosas para ellas. Quedan seis capítulos. Bueno, y en el orden. El peor, el 20. O sea, el número 20 fue el peor, revelación. El segundo peor, en mi opinión, fue protección. El número 3 en el ranking, lo pondría en adoración. Pretensión, el segundo. Y el mejor de los episodios de esta tanda, obviamente sería emoción. Pero ahora nos queda la segunda parte del blog. Ahora vamos a hablar de nuestras teorías. Así que, ahora os aviso. Si no queréis sufrir un spoiler de los episodios, es hora de que abandonéis este vídeo. Os voy a dar cinco segundos, como siempre. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estáis avisados. Llega el momento de ver las teorías que nos han dejado estos episodios. Gabriela Gress. Tic-tac, 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 tic-tac. El tiempo de Gabriela Gress en este mundo, según mi teoría, cada vez es más bajo. De hecho, en estos momentos, tras el episodio 20, aproximamos que le quedan cinco días de vida. Sí, cinco días. A no ser de que se haya reducido más el tiempo por el hecho de haber intentado usar la energía de los Kwamis para curarse, lo cual le hizo una progresión de su brecha. Ya vimos que la mano, el brazo y gran parte del atomen ya están oscurecidas. Esto está llevando a Gabriel a cometer algunas imprudencias más grandes, incluyendo intentar aliarse con Tomoy Tsurugi para que su hijo, para que Adrián y Kagami sean pareja. No se debe forzar el amor. No es óptimo. Hay que amar a quien quieres. Ya no estamos en otras épocas. Estamos en el año 2023. Podemos elegir el amor, ¿vale? No puedes elegir el amor. Vamos a continuar con más teorías. La alianza de Chloe y Lila está haciendo que todo sea más repugnante. Lila Rossi es una mentirosa, una mala persona, que le ha tenido no solo manía a Marinette, sino también a Gabriel. Bueno, con ese, ¿quién no le tiene manía? Si aún me acuerdo, un usuario de Twitter al que sigo desde hace muchos años, una vez puso un Twitter que era La vida es una aplastante derrota tras otra hasta que acabas deseando que se muera Gabriel Agreste. Muy basado en lo de Homer Simpson. Y lo cual lo serviría de base para mí para escribir que se muera Pantuflo Zapatilla. Ya sabéis, Pantuflo debe morir. Pero Lila es un problema. Engañó a Kagami para destrozarla. Luego consiguió que la matizaran. Y luego engañó de nuevo a Kagami. Aunque ya Kagami desconfía. Ya tiene una persona menos de confianza. Pero lo peor de todo es que está influenciando a Chloe de una peor manera. Chloe ya era mala persona, mala persona. Y además, siempre viendo a todos como inferiores. Sobre todo a Marinette, por el hecho de ser panamera. Vamos a dejar una cosa clara. A los ricos. La clase media y la clase baja, con sus trabajos, os dan los alimentos, los hogares. Entonces, la electricidad y muchas cosas más. Vuestro estilo de vida está cubierto de los grandes trabajos que hacen todos los trabajadores. Ya sea de la alimentación, de la construcción, de electricidad, de agua, de viajes. Las agencias, las agencias de viajes y muchas más personas. Que podría pasarme listando una serie de trabajos que siempre ayudan también a la gente más rica. Al igual que a todas las clases sociales. Así que, Chloe, no pienses que el pan lo hacen los ricos. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? De hecho, oírla me revienta el oído. Tanto que tuve que ponerme un par de veces música en mis oídos. Música para silenciarla. Maldita sea, es que ya es manía grande la que le estoy cogiendo. Y es que encima, las cosas que ha hecho, y descubrimos encima, que no... Pero eso lo hablamos después. Pero es que manipular a Sabrina para que haga quedar como una ladrona Marinette. Intentar, junto a Lila, robarle el puesto a Marinette de delegada y conseguirlo encima. Es que estas dos personas son horribles y merecen que algo les pase. Me refiero, consecuencias. O que hay el... Se queden solas, 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 solas... O incluso, detención. Seguimos. Chloé Bourjois es una tramposa. ¿Desde cuándo? El episodio 20 nos dejó una clave. Sabrina ha sido quien ha hecho siempre los trabajos de Chloé. Eso sí, ha tenido que aprender a escribir como Chloé para evitar esto. Pero, sorpresa. Sabrina cometió un error y escribió el nombre de Sabrina en centros trabajos. Por el cansancio. Pero, ¿cuántos años lleva Chloé sin mover un dedo? Tengamos en cuenta que Chloé y Sabrina llevan siendo compañeras mucho tiempo. André, como ya sabéis, es el alcalde de París. Y Sabrina es la hija del teniente Roger. No, no. Sargento Roger, de la policía de París. Así que, técnicamente, podemos pensar que llevan muchos años. Además, recordemos que André Bourjois lleva cuatro mandatos como alcalde de París. Si tenemos en cuenta que el último mandato se hizo meses atrás, lleva doce años como alcalde de París. Lo cual no sería de extrañar que se llevaran conociendo mucho, mucho tiempo. Y también que sus hijas hicieran amistad en esos mismos tiempos. Así que, ¿cuántos conocimientos retiene Chloé? Cero. Nunca hagas trampas. Aprender es importante. Os lo dice Adrian Stiles. El episodio 19 nos dejó legendarias interpretaciones. Y lo digo de verdad. El episodio número 19, el llamado Pretensión, es un episodio magnífico respecto a las interpretaciones de los tres actores de doblaje principales de la serie. Tanto Laura Pastor, como Jesús Barreda, como Roberto Encinas, ambos, los tres, hicieron unas interpretaciones espectaculares. Laura Pastor, como Marinette, se atrevió a enfrentarse a Gabriela Grés. ¿Quién estaba intentando, además, sobornarla para que no volviera a acercarse a Adrián? Algo lo cual es muy ilícito. Y ya sumamos un montón de cargos, Gabriel. Te estás buscando una cárcel, Eternus. Pero es que me emocioné. Me emocioné, tela, viendo cómo Laura Pastor, interpretando a Marinette, hizo esas frases tan increíbles. Y no solo ella, Jesús Barreda, interpretando a Félix, barra Argos, nos dejó impactados con la historia de Félix y sus sentimientos hacia Kagami. Debo decirlo, magnífica actuación. Y si no, Roberto Encinas interpretando a Gabriela Grés, mostrándonos su lado más siniestro, su lado más oscuro, su megalomanía. ¡Tatatatatatatarararararata! Ah, eso es megalomanía. Ya lo he hecho dos veces. Es un chiste, ¿vale? Y vemos cómo es un monstruo, un psicópata sociópata, capaz de lo que sea por tal de dominar a su propio yo. Os digo la verdad. Como malo, lo ha hecho maravilloso Roberto Encinas. Pero el personaje, déjamelo cinco minutos y... Y... Le dejo la cara lista con un Hadouken. Bueno, un Hadouken, un Tatsumaki Senpyuku y un... ¡Shorioten! Lo dejo en serio. El amor imposible de Zoe. En este episodio, en el episodio número 17, Adoración, Zoe estaba hablando con el padrastro, André, para contarle sus problemas sentimentales. Ya que tiene sentimientos a una persona de la clase, solo que no es capaz de decírselo porque es un amor no correspondido. Va confiando en Marinette para contarle detalles. Y al final, y ella llega a pensar de que está enamorada de Adrián. Sin embargo, en el final del episodio, descubrimos que Zoe está enamorada de Marinette. Y no es un amor correspondido. Revelándose uno de los personajes LGTBI que se van a revelar durante esta temporada. Porque hay más personajes que se van a revelar como LGTBI en esta nueva temporada. Digo, en esta quinta temporada. Según había leído. Ojalá, Zoe, encuentres el amor algún día. Porque tú te lo mereces. ¡Cloé, no! No podía evitarlo. El inicio de una nueva relación. También, el episodio 19, aparte de dejarnos claro que Argos va a dar caña. Nos mostró el inicio de una nueva relación entre Félix y Kagami. A pesar de que Kagami estaba muy enfadada de que Argos la hubiera secuestrado. O Félix. Pero luego, empezó a haber chispas. Terminando, además, con Kagami desheredada, sin el anillo. Aunque, en realidad, Félix guardó el auténtico anillo. Y le puso uno falso. Y, teniendo su primera cita. ¿Podrá llegar el amor entre Kagami y Félix más lejos que el de Marinette y Adrián? Porque ese bien que ha tardado. Este acaba de llegar. Pero se ven como una pareja óptima. Después de que, claro está, Kagami viera que Adrián nunca podrá olvidar a Marinette. Y, bueno, también teniendo en cuenta que Marinette tuvo sus dudas con Luka. Aunque, claro está, recordemos que Luka se lo tomó genial. Me refiero. No le importó. Él siempre será el mejor personaje introducido en la segunda temporada. Respecto a Kagami y Luka, creo siempre que Luka siempre será genial. Espero que si acaban con Monarca, exista la posibilidad de volver a ver a Luka Kufain en París. Ya nos estamos acercando al final. ¿El cómplice tiene más ventajas? La señora Tomoe Tsurugi, en el episodio 19, pretensión, fue akumatizada en Mataru Gosen. Y recibió la friolera de tres poderes de prodigios. El de la multiplicación, el de teletransporte y el de la picatura. Ah, no, y un cuarto, el del rastreo. ¿Y todo gracias a qué? A que Tomoe Tsurugi, al haber desarrollado los Alliance, tiene cuatro. O sea, que la gente con un Alliance solo recibe un poder, pero... Al tener un cómplice le da cuatro poderes. Joder. A ver si hay dos celditas pronto en la cárcel preparadas. Gabriel, tú estás cerquita de la cárcel y luego por complicidad Tomoe se acabó el clan de los Tsurugi. Bueno, queda Kagami, que podrá cambiar las normas, como está claro. Porque Kagami no es Tomoe. Adrián no es Gabriel. Pero de Adrián tenemos que hablar ahora. Ahora, ¿Adrián, un cagado? Sí. Adrián Agres es incapaz de enfrentarse a su padre. Al contrario que Kagami, que consiguió enfrentarse a su madre, Gabriel tiene demasiada influencia. Hasta lo vimos en un estadio de IT, en el episodio 17. Adrián no. Maldito seas Gabriel. Y encima lo quiere mandar a Londres y él, aunque se enfada, se lo traga. Y el otro sonríe. Ay, cómo me gustaría borrarte la sonrisa. Ya no uso lápices. Ya uso móviles. No tengo jodos de borrar. A ver. A veces la vida es muy cruel. ¿Vale? Dejando claras estas cosas, digamos que Adrián debería haber intentado hablar con su padre. Pero... Le tiene demasiado miedo. Debería intentar pensárselo. Él no quiere ir a Londres todo por el ideal de su padre, el imbécil. Y nos queda un último detalle. Vamos... Este último... Esta última. André Bourgeois, aunque sea un titerito, cae muy bien. André, no es como Audrey, ni como Chloe. El hombre es buena persona. De hecho... Su cercanía hacia Zoe. Aunque él no sea su padre. Es impresionante. Es impresionante. La comprende. La quiere. Es que puede hablar con más sinceridad. Hablarle de sus sueños de cine. Hablamos de que André en estos últimos episodios se ha ganado mucho aprecio por mi parte. Esta vez me he dado cuenta de que me he olvidado un par de teorías mientras estaba editando el vídeo. Por eso notaréis que la iluminación es distinta. Pero bueno, vamos a añadir esa par de teorías que nos faltaban. Alliance es un producto peligroso. En el capítulo 20 fuimos viendo cómo todo el mundo usa sus Alliance para el día a día. Y cómo puede ser un arma muy peligrosa en las manos de monarca. Ya no sólo es lo de transferir los poderes de los prodigios. Sino que encima... Imaginaos... Lila lanzando los mensajes estos para lavar el cerebro a todos. Y peor aún. Que podía hacer dos tipos de mensajes al mismo tiempo. Uno focalizado en todos los usuarios. Dos usuarios y uno focalizado en un solo Alliance. Que imagino que será un Alliance con permisos de administrador. Porque a eso nos lleva a la segunda teoría que me faltaba. Lila Rossi tiene todos los secretos de Gabriela Grés. Durante ese mismo episodio os he dicho Alliance con permisos de administrador. Imagino que Gabriela Grés tomó el surugi. Y por supuesto, Natalie Sankar tienen todos unos Alliance más especiales. Por ende, era cuestión de tiempo de que Lila lavara el cerebro con ese poder a Natalie para que sacara todos los archivos de Gabriela Grés. Y es que no solo incluimos el libro de los prodillos, sino también fotos antiguas. Y vimos la cresta de nuestro amigo Gabo. Y ahora que tiene toda la información, podéis imaginaros que Lila Rossi puede ser peor incluso que Monarca. Spoiler. Monarca es mil veces peor. Y Gabo, mil veces más. Y así, amigos, terminamos las teorías de Miraculous Ladybug de estos episodios. Como ya os he dicho, el día 27 continuaremos porque los próximos dos fines de semana habrá emisiones de nuevos episodios de Miraculous Ladybug. Llegando al 21, 22, 23 y 24. Los episodios más intensos previos al fin de temporada. Y bien, ¿qué os han parecido estos episodios nuevos? ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Me he dejado algún detalle que no lo sepáis? ¿Qué opináis de mis teorías? Dejadme en los comentarios lo que pensáis. Y espero que hayáis disfrutado. ¡Chao!